Regia Solis Era un satélite utilizado para reflejar los rayos solares sobre la ciudad de Terragrigía. La palabra Solis es un acrónimo de Sistema Integrado Solar. El Regia Solis se utilizaba para concentrar los rayos solares y así obtener energía para los paneles solares que alimentaban la ciudad de Terragrigía. El satélite estaba cuidadosamente controlado para que no se irradiase demasiados rayos solares. Durante el pánico de Terragrigía en 2004, el satélite fue utilizado por la Comisión Federal contra el Bioterrorismo, FBC, para reflejar el importe máximo de rayos directamente a la ciudad, sublimando gran parte de la estructura de la ciudad y provocando un colapso total. Al año siguiente, la FBC intentó utilizarlo de nuevo para eliminar un gran riesgo biológico. Esta vez el Queen Senovia. Estando aún a bordo los agentes de la USA Gil Valentine y Parker Luciani los cuales procedieron a utilizar uno de los UAVs de Lil Beltro para así confundir el sistema de localización del satélite, su plan tuvo éxito y al final la UAV fue destruida por los rayos del satélite. Se desconoce si el satélite se dejó a la deriva en el espacio exterior o si es controlado por la USA después de la caída de la FBC, la cual se dio luego de la detención de Morgan Lansdale. Gracias. 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 Gracias.